¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Yo soy el Sensei y tú no quieres ver la Katana. Bienvenidos a mi canal, la Katana del Sensei. Hoy te traigo una teoría que ya he comentado alguna vez en el canal, anteriormente en las reviews y en las reacciones y que, bueno, no me gustaría llamarlo teoría como tal porque no va a seguir el patrón habitual de mis teorías anteriores. No va a ser un vídeo tan denso ni tan largo, va a ser un vídeo bastante más diáfano en el que alternaremos entre imágenes en cámara y la propia imagen de por sí de lo que estemos hablando en ese momento. No me voy a enrollar mucho más y vamos a ir directamente al grano. Hoy te traigo el vídeo que trata sobre la teoría de la posibilidad de que Kid libere a Loki y juntos vayan a por Shanks. ¿Quieres saber cómo? Antes de seguir con el vídeo tengo que instaros a algo muy importante. Quiero que todos los que estáis viendo el vídeo le peguéis like y os suscribáis. Si yo veo en este vídeo una crecida brutal en cuanto a los números habituales que tienen los vídeos, os prometo que la próxima semana traeré una teoría que complementa esta. Hablando de la aparición de Shiki el león dorado. Así que si la quieres, ya sabes, apoya el vídeo, me gusta y suscríbete si todavía no lo estás. Y en esta teoría se basa principalmente en la aparición del gigante Loki en el capítulo 1130 y 1131 del manga de One Piece. Como sabemos nos presentan a Loki como alguien con una gran recompensa, usuario de una fruta realmente peligrosa, capaz de destruir el mundo y a todas luces siendo un personaje bastante poderoso e intimidante. Él está tan seguro de sí mismo que cuando encuentra a Luffy, aún estando encadenado, imposibilitado, debilitado o prisionero, llamémoslo como sea, aún así se permite seguir siendo altanero, seguir siendo chulesco y seguir siendo autoritario con Luffy. De hecho cuando Luffy intenta atacarle consigue esquivarlo, aunque le reprenda un poco, pero es un personaje que no mide sus palabras ni la consecuencia de sus actos como tal. Quizá por eso, entre otras cosas, se formó la fama que tiene en el buff, pero eso es para otro vídeo que no vamos a tratar aquí. El tema es que cuando consigue hablar con Luffy, le propone directamente un trato a cambio de salvarle. Y sin más ni más, lo que directamente le dice es que a cambio de su liberación, él destruirá la tripulación pirata que él le pida, que él le mande. Esto es un trato que obviamente a Luffy no le interesa, porque Luffy no tiene enemigos con los que quiera acabar si no es presencialmente él mismo. Y podríamos decir que tampoco es que tenga enemigos como tal, o sea, sí que le tendrá algo de tirria a Kainu y a barba negra, pero el resto yo creo que de momento sin más. Pero es un trato bastante interesante para cualquier personaje que se precie, pero no cualquiera, porque estamos hablando ni más ni menos que de Eustace Captain Kid. Puede que te preguntes que por qué te afirmo o te aseguro que Kid va a estar en el buff. Y esto es por dos motivos fundamentales. El primero es que como hemos visto en el anime, en múltiples escenas que te estoy poniendo en pantalla y también en el manga, habrás podido apreciar que la distancia a la que estaba el barco de Kid de la costa del buff no era tan inmensa. Era una distancia realmente reducida, puesto que los gigantes desde allí eran capaces de ver los símbolos de sus velas y de sus banderas. Así que no deben de ser excesivamente muchos metros. Pensemos que los barcos de la flota de Shanks que estaban anclados en las proximidades de la isla, tenían que estarlo a una distancia suficiente como para que la gente pudiera desembarcar y dirigirse al menos con un bote o, o sea, quien sabe, hasta la propia orilla. Por lo cual podemos deducir que el barco de los piratas de Kid al momento de ser destruido estaba relativamente cerca de las costas del buff. Y aquí tú me dirás, bueno, pero es posible que hayan destruido el barco y hayan quedado muertos, ya está, que hayan ahogado en el mar. Y aquí yo te debo contestar que esto es One Piece. Obviamente un personaje tan importante, tan carismático y tan querido como es Kid no va a morir de esta forma. No va a estar en el agua delante del buff ahogándose y nunca más se supo. No sé del resto de su tripulación, obviamente Killer sobrevivirá y muchos de los más importantes también, pero yo estoy completamente seguro de que Kid va a sobrevivir. Y la forma de sobrevivir me parece un punto muy interesante a favor de los gigantes. Ellos son un pueblo de honor, de orgullo, de tradiciones, de cumplir la palabra. Y son un pueblo que tiene jurada una cruz a Big Mom. Con esto no quiero decir que haya prometido a Big Mom que la vayan a crucificar. Estoy diciendo que la tienen liada con Big Mom, la tienen enfilada. A Big Mom no la aguanta ninguno de los gigantes. Casualmente, algunos días antes de que Kid llegara a estas costas, los periódicos han informado de que él y Lo han sido los que han acabado con Big Mom. Así que puede caber la posibilidad de que los gigantes, que si bien nos informaron de que ellos como tal no pueden leer el periódico, puede que tengan humanos que lo hagan para ellos porque hablan de la existencia de humanos en el bar. Es posible que los gigantes hayan decidido no permitir una muerte tan deshonrosa y tan terrible para Kid y en lugar de eso, en pago por haber derrotado a su terrible enemigo Big Mom, lo hayan sacado del agua, pero lo hayan dejado preso en el inframundo. En las tierras donde está Loki. Como bien nos dice este personaje en el capítulo 1131, el inframundo en el que él está es una prisión tanto para gigantes como para humanos. Y a la vez que es una prisión, también es un campo de ejecuciones. Allá donde mires, encontrarás huesos de gigantes y de humanos por igual. Y esta imagen se respalda con los humanos que se acercan a hablar con Loki, demostrando que en esas tierras yermas existen gigantes encadenados, aguardando su muerte, como el caso de Loki, existen grandes criaturas terroríficas como las que nos enseñó el propio Loki, hablando con Luffy, y existen humanos. Por lo cual mi teoría va sobre este punto. Eustace Captain Kid es derrotado en las costas del Baph por Dory y Brogy, y los gigantes aledaños deciden rescatarlos para no morir ahogados y los dejan en el inframundo. Porque una cosa es que sientan compasión por ellos y no les dejen morir ahogados a cambio de haber derrotado a Big Mom, y otra cosa es que vayan a perdonarles sus crímenes, como haber disparado hacia el Baph o haber apuntado sus armas hacia su territorio. Así que creo que el trato más justo y más honorable por su parte sería rescatarlos y dejarlos en la tierra de la prisión, en el inframundo. Allí ellos sobrevivirán el tiempo que sean capaces de sobrevivir por sus propias capacidades, lo cual fomenta también el código de honor de los gigantes y ese orgullo que tienen sobre su propia fuerza. Por lo cual creo que podríamos ubicar a Kid y algunos miembros de su tripulación como parte de los humanos que residen en el inframundo como tal. Y como podrás ver venir ya, ¿cómo se une esto a la situación con Loki y con Luffy? Kid de alguna forma que ya lleva varios días en el Baph, por no decir algunas semanas incluso, recuperado del impacto contra Shanks, ha escuchado las palabras que el príncipe Loki ha tenido con nuestro capitán, Mugiwara no Luffy, ofreciéndole un trato a cambio de su liberación, ofreciéndole derrotar a la tripulación que él le pida a cambio de su propia liberación. Creo que en los próximos capítulos veremos cómo Luffy se marcha de este lugar y una sombra aparece en escena para hablar con Loki. Y estoy seguro de que esa sombra, que seguramente sea una imagen de un pie y Loki de fondo, como suele hacer Oda, estoy seguro de que esa sombra será el capitán Eustace Kid, que le dirá a Loki que ha escuchado sobre su oferta y que está interesado en poder cumplirla. Y que a cambio de él llegar a la ciudad donde están los gigantes y encontrar esta llave, que podría hacer sin ningún tipo de problemas con su fruta, lo liberará para que él acabe con otra tripulación. Y aquí podemos especular directamente que le va a pedir que acabe con Shanks, porque además ha escuchado a Loki hablar directamente de Shanks. Recordemos que Kid es un personaje con un orgullo tan volátil y que es posiblemente su cualidad más reseñable, aparte de su testarudez. Y es posible que al haberse visto derrotado por Shanks, al haber visto esta derrota, esta segunda derrota por parte de los piratas del pelirrojo hacia su tripulación, con la frente incluida de que han destruido su barco, sumado a que ha escuchado a Loki hablar peyorativamente de Shanks, tratarlo como un cobarde, como un gallina, vaya a hacer que Kid pida a Loki que a cambio de su liberación, juntos vayan a acabar con el pelirrojo. Y es una posibilidad realmente latente y realmente importante, porque estoy seguro de que Loki recibe visitas periódicas de Shanks desde hace 6 años, desde que Shanks es un yonko y desde que él casualmente está preso también. Y creo que Shanks no quedará de brazos cruzados si sabe que Loki está suelto. Seguramente vaya el Baph a intentar defender su propio territorio y tenga este encontronazo contra Loki y contra Kid, siendo las cosas de una forma bastante diferentes, porque con Loki estarán todos los gigantes y las bestias que haya sueltas en el inframundo. Y la batalla podrá ser de otra forma. Pero creo que hay una banda pirata que le interesa más a Kid destruir que la propia banda de los piratas del pelirrojo. Creo que Kid no le va a pedir a Loki que acabe con Shanks directamente, porque Kid quiere acabar en lo personal él con el propio Shanks. Como ya vimos, le guardaba rencor a su tripulación por haberle cortado el brazo y actualmente tiene que guardarle más rencor aún por haberse lo arrebatado absolutamente todo. Y Kid no es de esos personajes puñaleros, trapicheros, escondidos por las sombras, rastreros, que le diga a otro, sí, mátalo por mí y yo mientras tanto mido. Kid va a participar directamente en esa ofrenda, en esa ofensiva, y va a enfrentarse directamente contra Shanks. Así que creo que lo que va a buscar es acabar con la gente que realmente le ha arrebatado su bien más precial, su barco, el Victoria Park. Creo que Kid va a pedirle a Loki que a cambio de liberarle, acabe con la tripulación de los piratas gigantes, con Dory y Brogy. Esto desencadenaría el gran conflicto en el Vav. Haría que Kid, con los hombres que todavía queden allí, con los hombres de su tripulación que todavía queden allí, y quizá los humanos que hay, que tienen que seguir las órdenes de un líder, que ya lo hablaremos en otro vídeo, junto con los gigantes que tenga Loki sueltos por el inframundo que van a ir liberando, y con los monstruos que hay en las cordilleras, en las montañas, se enfrenten directamente contra la parte superior del árbol Adán. Es decir, contra el reino del Vav de por sí. Vayan a pelear contra Dory y Brogy y el resto de su tripulación, teniendo en cuenta también a los Mugiwaras en esta ecuación. Haciendo que los piratas de Kid, en su totalidad, los que estén vivos, puedan tener una venganza contra aquellos que han destruido su barco y les han privado de todo, y posiblemente hayan terminado de matar a algunos de sus compañeros. Haciendo que Loki también pueda ajustar cuentas contra esta gente del Vav por haberlo aprisionado, y dando una dupla terrorífica y la verdad bastante interesante. Chocando directamente contra los intereses de los Mugiwaras en esta isla. Revalorizando así también el papel de Jairuddin como tal. Actualmente, y de forma extraña dentro del mundo de One Piece, existen dos tripulaciones de gigantes piratas. Y normalmente siempre había una. Anteriormente eran Yorul y Yarul, los ancianos que pelearon en el momento en el que Big Mom es pequeñita. Después han sido Dory y Brogy, que se supone que están retirados y ellos lo remarcan en el 1130. Y después viene la tripulación, la generación de Jairuddin, que es uno de los hermanos de Loki, no reconocidos como tal. El heredero es Loki y Jairuddin es un bastardo del rey difunto Harald. Por lo cual, y en conclusión, creo que esto podría quedar así. Kit es derrotado en el capítulo 1079 por los gigantes Dory y Brogy, frente a las costas de Elva. Los gigantes, al saber que esa persona es quien ha derrotado a su aférrimo y jurado enemigo Big Mom, deciden rescatarle de una muerte ahogado. Y lo arrojan a las tierras del inframundo para que cumpla condena como el resto de los criminales que atentan contra Elva de alguna u otra forma. Pasan los días y las semanas hasta que Luffy consigue llegar a Elva y tiene un encuentro con el príncipe de las maldiciones, Loki, que lleva seis años preso, tantos años como años lleva siendo Sanks Yonko. Yonko que tiene en su territorio la isla de Elva y que por consiguiente tiene conversaciones e interacciones con él. Luffy intercambia palabras con este personaje que le pide que lo libere a cambio de aplastar la tripulación que él quiera e interactúan un poco después revelando que Loki opina que Sanks es un cobarde y al menos revelando que lo conoce. Posiblemente en los próximos capítulos Luffy abandone este territorio y Kid entre en escena para hablar con Loki. Acepte el trato de Loki de liberarlo a cambio de que Loki se encargue de la tripulación de los piratas Dory y Brogy, hagan que el pelirrojo llegue a la isla y Kid tenga la oportunidad de acabar con él en su territorio. Loki le parecerá muy buen plan, Kid subirá a Elva a conseguir esa llave, bajará a liberar a Loki, juntos liberarán al resto de los gigantes que hay presos en el inframundo, comandarán a las bestias de los picos que son amigos de Loki y quizá con la ayuda de los humanos que visten la ropa apestosa que dijo Loki sean el bando que va a enfrentar directamente a los piratas gigantes de la antigua, la nueva generación, los Mugiwaras y las buenas gentes de Elva. Esto hará que tengamos un enfrentamiento quizá entre Luffy y Hyruddin contra Loki o Luffy solo contra Loki, demostrando el auténtico dios del sol contra el falso dios del sol, la oportunidad de que los piratas de Kid puedan vengarse de los piratas Kyohei, los piratas gigantes y quizá la aparición de un nuevo personaje. Y sí, antes he dicho que Kid tiene la posibilidad de conseguir la llave de una forma más fructífera que ningún otro y es que el poder de su fruta le permite atraer todos los metales dentro de un área que él determina según sus capacidades. Por lo cual podríamos asumir que si Kid se planta en el buff y levanta la mano, todos los metales del buff se van a reunir hacia donde está él. Quizá todos los metales sea una exageración, pero ya hemos visto a Kid reunir una masa ingente de metal en Onigashima, una isla que ya era enorme de por sí porque albergaba a los Numbers, que eran gigantes enormes, y reunió tanto metal como para poder aplastar a uno de ellos sin problema. Por lo cual creo que Kid, bien sea las bravas o bien sea de otra forma, va a poder conseguir esa llave para liberar a Loki. Pero no creo que vaya a quedar ahí el desarrollo de Kid en este arco y es que creo que va a ser el gran antagonista de este arco. No por algo nos lo han planteado durante toda la obra como el gran opuesto de Luffy dentro de su propia generación de los Supernovas. El Supernova que tenía más recompensa que él porque asesinaba civiles, porque era cruel, despiadado, un pirata. El único de todos los Supernovas capitanes que no se puso bajo el ala del gobierno o de un Yonko para sobrevivir en el nuevo mundo. O que no desapareció, como Urohuge o Bonnie. Ha sido el único que durante el salto temporal no ha estado afiliado con un Yonko, no se ha hecho Shichibukai como Lo, por ejemplo, no ha desaparecido como Urohuge o Bonnie o Luffy sino que ha estado viviendo en el nuevo mundo dos años echándole más huevos que un buey. Pero le falta algo todavía muy importante. Kid es un usuario confirmado del Haki del Conquistador y yo creo que lo único que necesita es un maestro que le enseñe a usar su Haki del Conquistador correctamente. Y ahí es donde entra en escena que el personaje que hemos visto en la mini historia de Krokus o que hemos visto como una sombra en las costas del Baf esperando a los Mugiwaras sea Shiki el León Dorado. Pero esto es para otro vídeo que como te he dicho al principio si todos le dais me gusta y os suscribís os traeré la próxima semana. ¿Por qué está Shiki el León Dorado en el Baf? ¿Y cuál es su papel en la trama actual como maestro de Kid? Déjame saber lo que opinas de esta mini teoría en un formato mucho más light, mucho más depurado, mucho más directo a cámara como tal. En lugar de las teorías tan largas y tan densas que traía antes divididas por puntos. Déjame saber qué es lo que te gusta más y te gusta más este formato más informativo así en plan charla entre los dos. ¿Repasando los puntos por encima, tratándolos y exponiéndolos o prefieres unas teorías como las que te traía antes con el esquema por puntos, con el texto en pantalla, etcétera, etcétera? ¿Te gustan los vídeos de 40 minutos o los de 15, 20? No sé lo que va a durar esto. Unos 15 minutos supongo que durará. Pámenlo en los comentarios. Pégate un me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir ayudándome a seguir creciendo. Y espero que el vídeo te haya gustado. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Calvacama y que el viento te sea favorable. Adiós. 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 Gracias.